Hola amigos, soy yo otra vez y también va a participar mucho Diego. Bienvenidos a miércoles, al rinconcito de miércoles, donde estamos platicando sobre diferentes temas. Y esta vez yo elegí un tema, y mi tema es Franco Escamilla. El diablo. El diablo, sí. Diego, pues tú empieza porque tú me lo presentaste de cierta manera. Sí, a mí me gusta mucho la comedia de stand-up, y empezaron a presentar comediantes mexicanos stand-uperos, como dicen. Francamente no me gustaron mucho, y obviamente hay quienes sí les gusta, pero no, no me gustaban. Y de repente apareció una persona que me hizo reír muchísimo, 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 muchísimo. Y de lo que sé presentar, bueno, te comenté, no sabes qué, esta persona, este cuate es muy bueno, muy chistoso, velo. No querías. No. No querías porque ya habías visto a los otros, y tampoco te gustaron. O es que honestamente yo soy bastante exigente en este sentido, nosotros eslovenos tenemos un poquito diferente sentido de humor, o sea, no me hace reír si simplemente alguien dice grosería dos o tres, o no sé, o sea, eso no me hace reír. También en películas, o sea, no cualquier cosita me hace reír, y si estoy, no sé, un poco especial, como dicen aquí en México, en ese sentido, entonces dije, ah, otra cosa que no me va a gustar. Y para que no se ofendan, tampoco me gustan los estandoperos de Estados Unidos, o sea, no, tampoco es lo que me gusta a mí, de humor. Entonces, nada, por mucho tiempo no me animaba para nada. Exacto. Entonces te lo, te lo puse y, y te gustó mucho. No, me encantó. Y te encantó. Y lo curioso es que ya te volviste tú más fan que yo. Sí. A mí me gusta, me gusta mucho, pero a mí me gusta ver cuando él solo hace sus chistes o sus, pues no sé, su, su, hay una palabra, pero. Monólogo. Monó, no, pues no sé si monólogo, rutina. Pero tú, tú ves que la mesa de ñoña, el diablo es cual, don Medoyo se llama. Sí. ¿Qué más ves? Pues es que es. Platícanos, ¿qué es eso? ¿Qué son? Pues les voy a comentar que obviamente me hace reír muchísimo y como pasé por algunos momentos pesados, pues es una muy buena terapia reírse. Y de veras, le agradezco muchísimo a Franco que me hizo reír mucho y honestamente mi favorito. Y a Diego que te lo presentó. Y pues honestamente Franco es mi favorito y espero que no vaya a ofender a alguien, pero nadie puede competir con él, nadie. Y no lo conozco en persona, verdad, pero la imagen que me da es, pues, recién, ayer escuché un show donde estaba su esposa y esposa de otro compañero sueo. O sea, me parece un buen esposo y papá, aunque no lo conozco, o sea, es la imagen que lo percibo, ¿no? Por donde escucho. Y también, además de esta comedia de veras que es, de veras, no tiene precio para mí, pero demuestra otras cosas. Para mí es un humor inteligente, muy inteligente, porque pues no está humillando a alguien. Y también sí usa palabras groseras, ¿sí se dice groseras? Groserías, malas palabras. Ajá, pero con estilo. O sea, algo es decir y suenas grosero y otra cosa es usarlos de la manera que parece como que tu forma de expresarte, pero no suena grosero, no sé explicar. Es que sabes que, y yo también lo iba a mencionar, lo que me gusta mucho de él es que dice malas palabras como tiene que decirlas. Y muchos comediantes o estandoperos te das cuenta que, que lo hacen como para tratar de que la gente se ría. Y él suena natural. Eso, no le suena natural a muchos y no, no, no me gusta. Es esto. La otra que me encanta es que él pues empezó solo a dar sus shows. Y eso que él empezó a construir su Diablo Squad, como la llama, resulta pues que él, además es creyente, es religioso. Entonces dijo cuando hizo oraciones, dijo Dios si me ayudas, ¿no? Que pues que yo, que puedo trabajar en esto. Lo que me fascina, te lo prometo que voy a ayudar a los demás, compañeros. O sea, de allá origina esto. Y se le ocurrió pues contratar o no sé, no sé cómo lo hacen, pero colaborar con varias personas. Ya son muchísimos, cada día más. Por ejemplo, a mí me encanta Don Medorio. Luego es Sergio Mejorado, Cristian Mesa, Poncho de Anda, Cacho Cantú. Luego hay también, también tiene mujeres, también tiene Anita Tamez, creo, Anita Tamez, Gaby, Gaby Liana, algo así. Un tal Jonathan que te gusta también. Ah, Luke Jonathan. Luke Jonathan. Pues tiene muchísimo, Alan Saldania. O sea, tiene muchos, muchos. También me habías dicho. Iván Lamole. Que es muy incluyente, que hasta tiene discapacitados en su show. O sea, él incluye a todos. A las mujeres. O sea, tú podrías trabajar con él. Ah, sí, claro. Tiene, el cojo feliz también. El muerto, oye, tiene muchos, muchos. El ojitos. Tavo, Morales, ojitos de huevo. A pocharris a eso. Sí, o sea, tiene, tiene personas independientemente de cuál género son, de su orientación sexual, hasta que tiene extranjero, personas con discapacidad, o sea, está incluyendo a todos. Y, pues, trabajan juntos, se van a sus giras, ¿no? Y invita. Yo sé que él está levantando a los demás. Porque, pues, él... Pues, él es la estrella. Él es tan famoso. Él es la estrella. Sí. Él es tan famoso que podría ir solo, ¿no? Pero sí, se le ocurrió esta idea general y van juntos a las giras. No sé, un compañero, otro, Paco Maé, tenía, pues, problemas personales. Cambió de, se cambió de la Ciudad de México a Monterrey. Le echaron muchísimo la mano todos. O sea, me encanta el compañerismo entre ellos, ¿no? Que se apoyan. No sé, me gusta mucho, mucho, mucho. O sea, no es nada más comedia. O sea, hay muchísimos valores que están allá en estos shows también. Me da un poco de risa y, vaya, no es un programa, esa Mesa Reñoña, que es un programa de radio. Es que salen en radio y en YouTube, ¿no? La Mesa Reñoña, pues, lo suben a YouTube, sí. Pero luego también tienen... O sea, tienen... Lo que hacen ellos es... Hacen giras con sus shows, ¿no? Ya se van dependiendo a quién contratan, pero se van en diferentes combinaciones. Y hasta que Franco se hizo un tour mundial. O sea, tenía sus shows en Japón. Hace poco, ¿no? Sí. En Japón, en Estados Unidos, obviamente. ¿Y qué habla? ¿Japonés o cómo le hizo? No, en español. Y también en el sur de América, en Europa estaban, en Londres. O sea, no sé cómo lo hizo. Es un enorme logro para mí, ¿no? Tienen eso. Tenía un show en Auditorio Nacional que lo llenó, creo que dos o tres veces. No sé. Y lo llenó con su show. Y luego tenía su... Pues, lo pusieron como a los cines igual. El mismo show. Y luego tiene un radio que se llama Radio Squad. Donde tienen todos esos y más personas tienen sus shows y ponen la música. O sea, es algo muy, muy completo, muy completo. Y no para este hombre. O sea, se le curan más y más y más ideas. Y tiene, de veras, muchísimo éxito. Ahí se hablan muchas malas palabras de Ayana. ¿Dónde? En la mesa de Ñoña. Sí, al principio me costó muchísimo trabajo entenderlos porque hablan todos a la vez. Y pues, aprendí todo que me faltó de español. La parte del diccionario que nunca aprendí por allá. No sé, groserías. A ver, ¿qué nos puedes comentar? Regias. Obviamente no nada muy fuerte, pero qué... Pues yo no sé qué es más fuerte, qué es menos fuerte, perdón. Ah, bueno. Pero sí, tu vocabulario cambió, ¿eh? Desde que escuchas a Luis Camilla cuando te enojas o cuando bromeas, bromeando. Pero nada más contigo. O sea, no, es que yo a mí, a mí personalmente, para mí, no me gusta usar groserías en los momentos, no sé, que me enojo o usar para personas porque pues yo creo que somos, no sé, que hay otra manera de expresarte, ¿no? Yo no quiero usar palabras así. Lo que lo... Cuando sí usas, con personas con muchísima confianza, que creo que son tres. Y de broma, ¿no? O sea, no, pero sí en mi vocabulario diario, no. Para mí, no. Eso es lo curioso de que te gusta escuchar la mesa reñoña porque tú acabas de comentarme que son como un grupo de amigos. Sí. Son hombres todos. Digo, a veces invitan a mujeres, pero me refiero a que es Franco Escamilla y sus amigos. Pero son también mujeres parte de este squad. Bueno, pero tú me dijiste que hablan como si estuvieran en un bar, ¿no? Sí. Unos hombres hablando de muchas cosas. De las noticias que leen, pero sí, curiosas. O sea, no de noticias como para, no sé, para televisa, noticias, no. O sea, notas chistosas, no, curiosas o algo así. ¿Y cuál es tu, qué le podemos decir, su, su, no es show, su monólogo. No quiero decir monólogo, pero tú dijiste una palabra hace rato. ¿Monólogo o rutina? ¿Tu rutina favorita? Me acuerdo mucho que mencionabas una, la de Franco. No, perdón, la de Ramón. Ah, sí, de Franco, sí, Ramón Dragón. Ramón Dragón. Sí, la de Veracruz, de los mosquitos en Veracruz. O sea, honestamente, son poquitas que no me hacen reír tanto, pero esa sí, de este Ramón Dragón sí fue, como dicen ellos, cagadísima. Uy, Ana. Pues muy, de muchísima risa, ¿no? O sea, no, 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 muy chistosa, muchas, de de Coppel, no sé, o sea, todo. La de Coppel es buenísima. Sí, de Illa, también me gusta de cómo, también cómo él está arreglando la casa, ¿no? Que se cambia y que quería instalar, que tenía agua caliente, que quería agua caliente, ¿no? Cómo se fue a ferretería a comprar y, o sea, cualquier cosa que lo hace de veras. Es un hombre sumamente inteligente y, no sé, a mí me hace reír casi todo. Sí, a mí también, pero, bueno, te comento, cuando él habla, ¿no? Y él hace su rutina. Sí. Es lo que a mí me encanta. No sé qué quieras mencionar más de Franco Escamilla, si quieras comentar algunas cosas interesantes que quizá gente que no son tan, tan fan como tú, de él, que sea interesante, ¿no? Él, ¿cómo empezó, por ejemplo, su carrera? Él empezó, quería ser cantante. Y luego, pues, no. Canta bien, ¿no? Sí, es muy afinado. Y toca la guitarra muy bien. Imita también bien, ¿no? O sea, casi, casi suena como original. Y de repente se le ocurrió hacer esto y con eso lo hizo. Yo creo que es, de veras, es muy inteligente. Lo sigo repitiendo, ¿no? Aunque usa palabras feas, pero, no sé, es inteligente. Se ve que lee mucho, que sabe mucho, que se informa mucho. Y, pues, nunca está pisoteando, se dice, pisoteando a las personas. Sino siempre cuando están platicando, dice, a ver, eso es lo que parece aquí, pero no sabemos. O sea, ateriza, ¿no? No hace algo tan escandaloso. Dice, estamos suponiendo, ¿no? Así, cosas así me gustan. Eso me gusta mucho de él. También no sabía, pues, es que tienen muchas bromas, igualmente. Obviamente, también de ellos y mujeres, según qué tanto hicieron. Que su, pues, que él está con su esposa desde que él tenía 19 años y ella 18. O sea, no, no es que estaba con miles de mujeres y luego se casó, ¿no? Oye, y una pregunta, Ayala. ¿Nos puedes comentar algunas expresiones regias que has aprendido por ver a...? Huercos. Ah, Franco, huercos. ¿Qué son huercos? Niños. Niños o niñas, ¿no? Creo. Sí. ¿Huercas? Sí. ¿Qué más? Oh, es que son, no sé qué tanto son de allá y los groseres. A ver, dime, yo te digo. No me importa. ¿Puñetas? ¿Puñetas? Ok. Eso creo que sí es de Monterrey. Yo creo que sí. Aquí nunca lo vi en el DF. Ah. Nunca escuché eso cuando estábamos en el DF. ¿Qué más? No, no, no me retes, por favor, con eso, porque yo no, o sea, yo nada más sé que sí es grosería o no, pero que tan fuerte es yo no, no lo sé. Ok. ¿Tú aprendiste algo? Sí, pero ahorita no se me ocurre, no se me ocurre qué pena, no, no. A ver si la gente que te está viendo, nos está viendo, nos puedan comentar que conoce a Franco y nos ponga algunas expresiones que él usa mucho, que son de allá de Monterrey, ¿no? Un saludo, pues, a la gente de Monterrey, ¿no, Tichas? Sí, a mi cuñada. Que te esté viendo, Yana. Sí, a mi cuñada y su familia. Sí. Y, pues, a Franco y su squad, y a toda la gente regia. De hecho, él no es de Monterrey, pero vive en Monterrey. Él es de Cuautla, Morelos. Pero ya es más regio que yo diría que la Tecate Light, ¿no? Que toman mucho allá. Sí. Porque... Ya viven por muchos años allá. Creo que más años allá que en Cuautla. Exactamente. Sí. Bueno, pues... Pues me encanta, de veras, y si no lo conocen, que lo dudo mucho, si tienen oportunidad, vean algún show suyo ahí. Yo estoy casi segura que se van a reír. Perfecto. Sí. Nos despedimos, Yana. Sí, pues, si les gustó nuestra plática, nos pueden, obviamente, regalar un like, comparten video con las personas que creen que les parecería gracioso o interesante, y no se olviden a suscribir gratis para que les lleguen avisos cuando estamos subiendo nuevos videos. Nos vemos aquí el próximo miércoles. Bye.